Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de actualidad de este jueguito Durante esta semana no he subido apenas nada, pero es que no hay absolutamente nada que hacer Lo único que me dieron nuevo fue el Apex Shoudon y la verdad es que es una completa mierda Ya os lo dije en su momento, tenéis un vídeo exclusivamente dedicado para hablar de lo mierda que es este modo de juego Esta es simplemente mi opinión, habrá gente a la que por algún motivo le guste Pero bajo mi punto de vista, ese modo de juego es un completo despropósito E insisto, deberían despedir absolutamente todo el mundo que haya pensado que eso ha sido una buena idea Sin embargo, hoy hablaremos de ciertas cositas, como es el mantenimiento de mañana, insisto Y también de algo muy relacionado con ese modo de juego, con el Apex Shoudon Porque esta semana ha sido la primera vez en todo lo que llevo jugando Que ha pasado algo que no me esperaba bajo ningún concepto Y sinceramente es algo que estaba destinado a pasar, la verdad Así que sin más, vamos a ver cuál es la actualidad de este jueguito Vamos a comentar un par de cositas Insisto, no quiero ser derrotista, no quiero pensar mal También especularemos un poquito de lo que pueda parecer durante los próximos días Que espero que sea ese rerun de Shigaraki Pero bueno, todo esto, ya sabéis, en este vídeo Junto con toda la actualidad de My Hero Academia de Strongest Hero Ya sabéis, suscribiros al canal si os gusta este jueguito Y muchos otros que os traigo por aquí Así que, vamos al lío Vamos a mencionar que al Mock Trial le quedan nada más y nada menos que dos semanitas Contando, contando, si es hasta el día 19, ¿verdad? A ver si lo pone por aquí, ¿dónde lo pone? Correcto, hasta el día 19 O sea, que le queda esta semana y la siguiente O sea, bueno, no miento, se acaba esta semana Así que, no os olvidéis de darle caña Yo la verdad es que lo he estado olvidando durante estas últimas semanas Sobre todo, no lo he jugado nada Me da mucha pereza que es un modo de juego en el cual tengas que estar diariamente ahí Y mira que se hace en auto, se hace literalmente en auto Pero me da mucha pereza tener que entrar simplemente para hacer cuatro chorradas en auto Y tener que salir luego, no sé, me da mucho, mucho palo Al final, me lo empecé tomando muy, muy, muy en serio Haciendo las diarias todos los días Pero al final se me ha atragantado y no lo estoy tocando Sin embargo, merece la pena, recordadlo, está bastante bien ¿Por qué? Porque en los rankings vais a poder conseguir recompensas bastante jugosillas En forma de tickets de carta Lo cual está bastante bien Yo no sé dónde me posicionaré Sinceramente yo creo que llegaré al top 50 en absolutamente todos los rankings Imagino, no lo sé, que con llevarme esas siete cartas de cada uno de los rankings Yo creo que me voy bastante contento Así que a ver si tenemos suerte y lo consigo Recordad, queda una única semana Así que no os durmáis Merece la pena porque esas cartitas están bastante bien Y es que es un modo de juego que está muy bien y me encanta Pero también es cierto que creo que dura demasiado Un mes, teniendo que estar todos los días haciendo lo mismo Por lo menos a mí se me hace un poquito pesado A pesar de que sea posiblemente el modo de juego más original y más chulo Que tiene My Hero Academia Strongest Hero Pero bueno, última semana No os olvidéis Se acaba el banner de Hawks dentro de un par de días El día 12 Ya sabéis que están haciendo cosas bastante extrañas El día 3 Que fue un domingo No, fue un lunes Entró este banner de Hawks Y se va a ir el día 12 de esta semana Es decir, el miércoles ¿Qué entrará después del banner de Hawks? Pues podría o bien entrar otro rerun de estos de una semana Que son más o menos de una semanita O bien también podría entrar absolutamente nada Que es también plausible, ¿no? Lo que más cuadra sería que volviese ya Shigaraki Que es uno de los personajes que más estoy esperando Actualmente 14 tickets 18.600 monedas 72 de pity Lo cual quiere decir que sin quedarme muy pobre Porque me voy a quedar bastante bien Sobre las 15.000 monedas o algo por el estilo Voy a poder conseguir al siguiente personaje promocional En este caso espero que sea Shigaraki O bien un personaje nuevo Pero hasta que se acabe el mock trial Yo personalmente creo que no van a meter ningún personaje nuevo Espero que en cuanto se acabe por favor lo metan Sí, ha estado muy bien Esto de que hayamos tenido un descanso Por después de la collab Hemos tenido tres héroes seguidos nuevos Así que estaba bien un descansito Pero ya está bien No nos relajemos tanto que me empieza a preocupar Así que se ha acabado el banner de Hawks Ya veremos qué es lo que entra Os lo comentaré por aquí De momento no hay absolutamente nada confirmado Recordad hacer este tipo de eventitos Que yo no lo he estado haciendo durante esta semana Por suerte este evento se hace literalmente en un único día Así que le daremos caña Lo completaremos Estos son dos tickets de activa Que está bastante bien Así que pues bueno Para la gente que quiera intentar Con esos dos tickets Sacar la activa de De esta De nuestra niña ¿No? ¿De cómo se llama? No me acuerdo De Toga Pues obviamente estaría bastante bien Activa de Toga Que también desaparece Así que pues bueno Espero que la hayáis sacado Todos aquellos que habéis intentado Sumonear por esta carta activa Que está chula No me parece una auténtica barbaridad Las activas del juego de antes Siempre son por lo más general las mejores Es difícil superarlas Pero bueno Así es una carta chula Que ya te mete a Toga dentro del juego Y que esperemos que también aparezca dentro de poco Ya sabéis Esperemos que Toga Haga su aparición En las próximas semanas dentro del jueguito Que yo sé que hay muchísima gente Que lo está esperando Con muchísimas ganas Y por último Como os mencionaba Vamos a hablar de cosas relacionadas Con el Epic Shadowdown Que se ha estado Realizando durante los últimos días Pues Ah vale Si Sin más Se ha estado realizando Durante los últimos días Se realizó Lo que vendría a ser El torneo Cross server Y como veis Pues ha ganado una persona Con 2.355.677 De BP Del servidor 2 Es decir Me saca Un millón Entero De BP Esto que quiere decir Pues que es un Turbo Wallet Tremendamente Turbo Wallet Lo cual pues obviamente Me parece Pues bueno Lo que era de esperar Tal y como funcionaba El modo de juego Y que es una simple Vergüenza Es lo que hay No hay mucho más que mencionar Me parece súper súper triste Que este modo de juego Funcione de esta manera Y obviamente Deja fuera Absolutamente El Yo que sé El 80 90% No ¿Qué es que 90? 95% fácil De la player base Que la player base Pues es una player base Que a lo mejor Mete dinero de vez en cuando Como podría ser yo Porque yo ya sabéis Que he invertido algo de pasta En este juego Pero que no invierte Todos los meses Pues un sueldo 1000 1200 2000 2500 pavos O cosas por el estilo Que es lo que mete esta gente Porque si no No me lo explico Ya os digo Es que me sacan Un millón de BP Un millón Un millón de BP Que eso es básicamente Imagino Tener a todos los personajes Al nivel máximo ¿No? Obviamente Pues bueno Es algo bastante preocupante Y es algo que Que no dice mucho De lo que vendría a ser Este nuevo modo de juego Que ya os lo dije en su momento No lo pienso Volver a tocar ¿No? Pero es que simplemente por entrar Te llevas un par de tickets Una polla No pienso volver a entrar A ese modo de juego Porque me parece una vergüenza Y precisamente Relacionado con este modo de juego Ya sabéis que están Las alianzas de drills Para mí Ya sabéis que el sistema de hermandades Es algo que une muchísimo A la comunidad Y que para mi gusto Debería estar en todos los juegos Un sistema de hermandades Bien planteado Une a la comunidad Y hace que la gente Básicamente pueda unirse Básicamente que la gente Pueda plantearse objetivos comunes Y eso yo creo que Que está muy chulo Y que básicamente Pues une mucho a la gente Y hace que Que haya una comunidad ¿No? Que es realmente lo interesante ¿No? Sin embargo ya sabéis Que en su momento Intenté yo llevar a cabo Mi proyecto de De Hill Que en este caso Era la de El Betis Y estábamos totalmente Destirados a mantenernos Aquí Bueno Aquí o aquí No sé Básicamente Creo que es en Winstreaker Literalmente Creo que es imposible Era imposible Subir más Una recompensa semanal Que básicamente Se basaba en Un ticket A la semana Lo cual es Pues obviamente Vergonzoso ¿No? ¿Por qué? Porque teníamos Tres enfrentamientos A la semana Dos de ellos Eran contra la guild top Y uno Era contra la guild Tercera En este caso La tercera guild Del servidor Contra la tercera guild Del servidor Ganábamos Pero contra la guild top Pues obviamente Nos comíamos un rabo Absolutamente enorme Como era de esperar ¿No? Lo cual pues obviamente Nos iba a mantener Constantemente En una liga pocha Con unas recompensas Pochas Era imposible subir Sin embargo Pues bueno La guild Con más wales La guild Con más gente Turbo Turbo pagadora Pues es la guild Que va a estar subiendo Poco a poco Semana a semana Que es actualmente En la que nos encontramos Pues la mayoría De los jugadores Por así decir Tryhards Que estábamos dentro Del Betis ¿No? 2.354 puntos Objetivo 2.599 Para poder conseguir Semanalmente Una carta de 5 estrellas Perdón Una chance De conseguir una carta De 5 estrellas Que creo que es Del ¿Cuánto por ciento? Del 92% Y una chance De conseguir una carta X Del 8% Que oye Está bien Se agradece Y simplemente Tener eso Semanalmente Para conseguir Tu carta de 5 estrellas E ir fusionando Yo creo que es Más que worth Pero obviamente El modo juego Está mal planteado Porque como os he mencionado En muchísimas ocasiones No se puede jugar Si no eres el más Wallet del servidor Y si eres el más Wallet del servidor Literalmente Las recompensas Te importan Una mierda Y me diréis Oye Cacessin ¿Y por qué estás hablando Precisamente de esto ahora? Pues por esto Que os voy a poner En pantalla Es la primera vez La primera vez En los 7-8 meses De vida Que tiene My Hero Academia Strongest Hero Que pasa esto De la guild enemiga No entró Nadie Nadie Y dentro De la guild enemiga Hay gente Hay gente muy Wallet Hay gente que le da Muchísima caña al juego Y por lo más general También hay alguna Que otras Murph De la gente Que está dentro De mi guild Lo cual también Es bastante curioso Así que sin más Vamos a echarle un ojo A los rankings Para que lo veáis No sé si se puede ver Por aquí Por nivel O por el estilo Obviamente El más Wallet Del servidor Se lo lleva Absolutamente Todo por aquí Pero yo que sé Aparte de Kabard y Achenzi Que es básicamente Mi alianza Hay otra guild Que es la de Cowill Me gustaría poder Entrar directamente A lo que vendría A ser el perfil De su alianza Pero no se puede Si os fijáis por aquí Pues bueno Vais al ranking Y yo no puedo ver El ranking De esta gente Que básicamente Son estos dos Cowill y Baby Cowill Que es básicamente Pues bueno Estas dos guilds Que junto con el Betis Que éramos Pues obviamente La guild principal La guild española Que estaba siempre Segunda Estaba totalmente Destinado De por vida A estar en Windstreaker Un modo O sea un modo Una liga En la cual Pues se iban a conseguir Muy pocas recompensas Esta gente juega Esta gente le da mucha caña Vale Os lo digo muy en serio La gente de Baby Cowill Y de Cowill Es gente que le da Mucha caña a jueguito Sin embargo Pues bueno Ya han decidido Que para qué Para qué entrar ahí Si no vamos a conseguir Absolutamente nada Y pues bueno Como estáis viendo Lo único que tuvimos que hacer Esta vez Que es lo que hacemos Siempre Porque por norma general De la guilda enemiga Entran 3, 4, 5 personas Es ocupar las posiciones Y ya está Y esperar a que se terminase Un modo de juego En el que no hicimos Nada más que andar Y pasearnos Por el parque Durante 10 minutos Que es lo que dura El modo de juego Si no te planta Y si no te plantan oposición O en el caso De nuestro caso Que te planten oposición Da totalmente igual Porque no pueden hacer Absolutamente nada Porque dentro de nuestra guild Están los guales Y es imposible vencer Con este tipo de sistema De PvP El pregunzoso Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Porque ya os lo he dicho Muchas veces Si este tipo de modos de juego Fuesen con el PvP En modo arena Serían muy divertidos Serían muy interesantes Si realmente Los mejores jugadores Estarían en la guild top Y obviamente Se podría pelear A los mejores jugadores Por mucho que estuviesen En la guild top Porque una persona Que le dé caña al PvP Y que se esfuerce Y que intente ganar Podría pelear Contra esta gente En fin Me da mucha rabia Os lo he dicho muchas veces Este juego es Actualización tras actualización Y día tras día Un constante Quiero y no puedo Y un constante Tengo unas herramientas Para hacer un juego Increíble Y me suda los cojones Y si voy a hacer una mierda Con el mínimo esfuerzo Y que la gente Meta el máximo dinero posible Y ya está Me molesta Y os lo he dicho muchas veces Me encanta el PvP Me encanta todo Pero pues bueno También os tengo que mencionar Las cosas malas Y las cosas malas Pues últimamente Están Pues dándole 16.000 patadas A las cosas buenas Y es lo que hay No se puede No se puede Ahora mismo Yo que sé Sin más Sin contar el Super Compatel Ahora mismo Coges al Al top 1 De este ranking Se puede ver por aquí Ahora mismo Coges a este tío Y este tío Deja de jugar De por vida Y os adelanto Que se queda En el top 1 Hasta que el juego cierre Hasta que el juego cierre O por lo menos Hasta dentro de Dos años Porque este tío Tiene una barbaridad De dinero invertido En el juego Y ya está No hay mucho más Que mencionar Y punto Y ahí se acaba todo En fin Que asco me da Que asco me da Que oportunidad Constante 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 Perdida De hacer un juego Chulo Y lo único que espero Gente es que Que bueno Que esto cambie Obviamente A mi el juego me encanta Pero bueno Que puedo esperar ya Después de 8 meses Viendo como La cagan Y la cagan Y la cagan Y ya lo único Que puedo esperar Es que salga El Ultra Impact Y que la gente Fan de My Hero Academia Tenga un juego decente Que no sé como es El Ultra Impact Yo no lo he probado En su versión China o japonesa O lo que sea No lo he probado Porque hacía falta VPN Pero Pero yo os adelanto Que va a ser mejor que esto Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Aquí tenéis la información Semanal de My Hero Academia Strongest Hero Y ya veremos Que es lo que aparece Durante esta actualización Nada más Ya sabéis que podéis Dar un pedazo de like al vídeo Suscribiros para más contenido habitual De este jueguito Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!